Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a todos y todas a una nueva emisión de integrados en su temporada número 11, integrados y conversaciones integradas. En donde quieras estar, lo importante es que nos sigas como haces siempre y nosotros te agradecemos que estés del otro lado, como siempre decimos integrados, lo haces vos después de tantos años. Así que un placer tenerte siempre con nosotros conectado por la radio de la universidad hasta las 10 de la mañana o en www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Pones play y nos escuchás. Y si no después, si estuviste más remolón, te quedaste un ratito más en la cama hoy, nos escuchás a través de nuestro canal de YouTube, ingresás a conversaciones integradas un LAN y allí pones play y como me gusta decir a mí, on demand, cuando tengas tiempo, ganas, nos escuchás y además estamos en formato audiovisual con todo material de acceso para informarte de la temática, con las presentaciones completas de nuestros invitados, como siempre de carácter internacional. Saludo a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la OZ en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos todos los domingos bien tempranito con integrados. Hoy, hablando de una de las carreras de nuestro departamento, es el turno de la licenciatura y profesorado en Educación Física. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente vos que estás del otro lado te vas a hacer un montón de preguntas. Te vas a ver visto en esas situaciones o en esas ganas o por qué no estar transitando este momento. Y vamos a estar hablando de la captación y selección de talentos deportivos. ¿Cómo se captan? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo poder detectar a un futuro talento, una futura promesa? Y todo lo que eso conlleva, desde la parte física, desde la parte social, desde la parte emocional. Después nosotros, los argentinos que somos tan exitistas, ¿no? Enseguida refunfuniemos cuando decimos, pero no, ¿cómo? ¿En serio? ¿Se perdió ese gol? ¿Hizo tal cosa? Bueno, aquí hay detrás de toda esa presión que a veces uno ejerce y pone en la figura de un deportista, ¿no? Bueno, y también nuestros invitados internacionales, como es el caso de TVSign, nos van a estar contando cómo es la visión allí desde Ecuador. Bueno, estamos con algunos temitas de conexión, se van a ir sumando a nuestros invitados, así que yo no quiero demorar más y ya voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Es un placer para nosotros tenerlos como siempre y que hayan, como les contamos a nuestros oyentes, predispuestos las bandas horarias del lugar donde se encuentren para poder estar hoy haciendo integrados. TVSign, Milena Lamus de Rodríguez, está en Ecuador, ella es doctora en ciencias pedagógicas por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño y es licenciada en educación por la Universidad de Carabobo. Es profesora asociada, ascripta al Departamento de Idiomas del Área de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y es coautora de Enfoque Comprensivo de la Detección, Captación, Selección y Atención al Talento Deportivo, junto con Jonathan, que hoy no pudo estar presente, conectado, pero que TVSign nos va a contar perfectamente sobre esta experiencia. TVSign, un placer recibirte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Florencia Romano, encantada de estar acá con vosotros en vuestro prestigioso programa que ya lleva tanto tiempo y bueno, también agradecida a todo el equipo de producción, a Diana García, a Angélica, a María Angélica, todas las personas que tuvieron a bien hacer el contacto para invitarme y a honrarme al hacerme partícipe de este bello programa. Gracias. Gracias. Hay un placer para nosotras. Jorge Ferreira es de Argentina, es de la ULAM, es nuestro gran representante, instructor nacional de gimnasia olímpica femenina y masculina, entrenador nacional de gimnasia olímpica, licenciado en actividades físicas, deportivas y paramédicas y periodista general y deportivo. Se desempeñó como preparador físico de bola y femenino y water polo en el Club Atlético Boca Junior, honores captador de talentos deportivos de nuestra Universidad Nacional de La Matanza y hoy nos va a contar toda esta experiencia y un placer recibirte, Jorge. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, bienvenido a usted y gracias por la invitación y felicitarle por el programa que lleva 11 años con mucho éxito, crecimiento y desarrollo para difundir el saber científico y para que los investigadores y todo lo que les gusta el deporte puedan saber un poquito más y especializarse. Agradecerte al Departamento de Medios para que sea realizable y agradecer también a la Secretaría de Atención Universitaria, a la Coordinación de Deportes y a la Coordinadora de la Carrera de Educación Física, también que gentilmente confiaron y me invitaron para esta charla muy rica en lo que vamos a hablar de la captación de talentos deportivos. Gracias, Jorge. Bueno, y nos vamos a meter ahí, ¿no?, en el ámbito de los deportes y la selección y captación de talentos. Esta palabra que parece que el talento viene así dado como, no sé, de una varita mágica, de que alguien ahí ya nació tocado por la varita mágica, que en muchos casos puede ser, y es verdad, esa cosa que vos decís, ¿y esto de dónde lo trae? Nunca nadie se lo enseñó y lo sabe hacer. Evidentemente hay un talento que viene con uno. No me pasa, les cuento, no es mi caso, pero seguramente sí de muchísimos deportistas, pero hablando en serio, ¿cómo se desarrolla, no?, en el desempeño profesional, cuando uno realmente quiere dedicarse a la cuestión del deporte como profesional, quiere representar a su país, trae muchísimas ganas, y esto involucra muchísimas cosas. Involucra un entrenamiento, involucra valores deportivos, involucra estar dispuesto casi al ciento por ciento desde lo físico y de lo intelectual a dedicarse al deporte, pero también involucra a mucha gente en este proceso previo, ¿no? Y aquí es donde están ustedes, que son los que nos van a poder echar luz sobre esto, que es el momento de la captación, de la selección. Hablábamos, Jorge, fuera de micrófono, de las edades. Cada vez se empieza más temprano a ver cómo se puede seleccionar y captar un talento, y junto con todo eso está quizás la energía sobre energía de muchas familias, de muchos padres que a veces depositan demasiadas expectativas sobre chicos muy chiquitos, que al principio nace jugando esto, ¿no? Y ahí está la mirada de quien puede reclutarlo para algo mayor. A ver, contanos, Jorge. Bueno, dijiste las palabras muy sabias. Bueno, la captación de talento, yo principalmente, personalmente, la palabra captación es para mí algo que, como decís vos, se nace para un deporte, para un deporte específico, y antes no había captadores porque lo hacía el mismo entrenador. El ojo clínico, el cazataliento, era el mismo entrenador. Hoy sí se necesita captación de talento porque los entrenadores cumplen otra función de formación y desarrollo de los deportistas. Entonces, el captador tiene que fijarse en varios aspectos. Por ejemplo, lo primero que se fija es en una fotografía que lleva el captador en su cerebro, que ese es el biotipo. Son factores antropométricos, cineatropométricos. En el caso mío, en el vole, yo lo primero que me fijo en un talento de los ocho años es el físico. Se reúne todas las condiciones físicas primero, después se le toman algunas pruebas de pruebas físicas que tienen que ver con lo que dijo la profesora, puede ser, y Tati, antes de que salga, que se toma la valoración de datos antropométricos y cine antropométricos, que es la etatura, pienso, pruebas que te determinan a vos que ya esta chica es un talento para este deporte específico. Y bueno, el primer trabajo que trae es captar el talento y después comienza todo ese trabajo en equipo, la aceptación del equipo técnico, la conversación con los padres, el monitoreo constante durante cinco años, si es menor de ocho o nueve años, se lo cita dos veces por año en una concentración donde siguen las pautas a nivel nacional de los contenidos pedagógicos y didácticos, cuando cumple ya una etapa de 17 y 18 años, el talento ya tiene que estar formado. Todo ese trabajo lo hace el cargador de talento. Y todo ese proceso... Claro, que así, así como lo contaste, parece algo resumido y parece súper sencillo y simple, pero no, porque digo, pasamos de los ocho a los 17 años, digo, en ese momento, en esa franja, ¿no? En todos esos años, digo, cómo va jugando las ganas, quizás el haber mostrado algo muy chiquito que finalmente después no prosperó, acompañar cuando son adolescentes, ¿no? Las ganas de salir con sus amigos, quizás de tener otro tipo de dieta, las ganas de decir, no, lo dejo todo, hoy sí, hoy no, hoy tengo ganas de entrenar, mañana no. Digo, todo eso también pasa por parte del seleccionador, ¿no? Ahí está este lazo que uno va creando con estos talentos. Lo que vos dijiste es lo que está en el programa de captación, en el primer programa de captación federal de talentos que lo hace la ULAM. Primero se convocó a un departamento jurídico que estaba a cargo de un juzgado, porque eran todos menores, de todas las provincias, las 23 provincias. 22 talentos nacionales, en este caso se tomó como piloto el volei, como deporte, para que después todo este formato pase a todos los deportes. Después trabajó el departamento de coordinación de deportes por medio de sus entrenadores, luego la parte de infraestructura que tenía que conseguir la casa, luego la parte de sociales, la parte del comedor, las becas. Tuvo un trabajo en equipo de mucha gente que trabaja, y después la parte psicológica, la parte nutricional. Se trabajó todo, una vez que los talentos ya son captados, de acuerdo a las pruebas y a lo que especifica que estas ticas van a llegar a un nivel alto de los 8 o de los 14 o de los 18, bueno, se concretó, se realizó todo y se cumplió con los contenidos didácticos, pedagógicos, de la formación, desarrollo y ese talento con vista a dos, que sean jugadoras de nuestra institución, de nuestra, y que tengan proyección en el nacional para las elecciones argentinas. Y eso es un aporte importante que hace la universidad para que los deportistas en nuestro país tengan mejor niveles en los Juegos Olímpicos, Copa del Mundo o cualquier componente nacional. Le vamos a dar la bienvenida, ahora seguimos charlando, hago esta interrupción para darle la bienvenida a la coordinadora de la carrera de licenciatura en Educación Física y profesorado, ella es María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Quidenciología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesorado en nuestra universidad, María José, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Florencia, ¿qué tal? Perdón por la demora, pero realmente la tecnología enojó una mala pasada. No hay ningún problema, pero bueno, ya andá escuchando, ya estuviste escuchando ahí en la previa, ya no sabés dónde está. Sí, ya estuve escuchando, recién pude conectarme y ya empecé a escuchar que está más que interesante el tema. Viste, está muy interesante, así que ya andá pensando también tus preguntas, María José. Mientras le voy a preguntar a Tibisay, porque en línea de lo que decía Jorge, más allá de estos datos antropométricos y todo lo que conlleva desde la ciencia, desde un perfil que se va construyendo de un talento, Tibisay, sé que vos también has mirado más la parte didáctica, el acompañamiento que se hace desde otro lugar también a estos jóvenes talentos, por ejemplo, en uno de tus materiales que le recuerdo a los oyentes que está disponible a través de nuestro canal de YouTube, todo el material que ustedes pueden profundizar, encontraban esto de a veces las brechas económicas que hay, ¿no?, para poder formarse, para poder viajar de un lugar al otro, y eso también va dejando mucho talento en el camino, porque realmente a veces no se puede. Así es, así es, querida Florencia. Muchos de los aspectos lo han abordado ya ustedes en sus participaciones, tanto tú como compañero Jorge, pero también eso que acabas de incorporar es un, digamos, una condición fundamental para la formación de talentos, especialmente el talento deportivo. Eso amerita mucho apoyo, mucho respaldo de recursos, tanto de los padres como del Estado, de la institución. Y de hecho, nuestro trabajo que dio lugar a esa tesis de maestría, y que luego dio lugar a este artículo que pudimos publicar, fue a través de esa problemática que encontró Jonathan en el contexto municipal del que hablaba, donde había ese deporte amateur, el deporte informal, pero no había políticas, pero además de eso, tampoco la comunidad no tenía los recursos, ni siquiera para trasladarse de un municipio otro, donde podía ir al municipio Miranda, que es la capital del Estado Falcón, en Coro, para poder formarse en la Escuela de Talento y Entrenamiento Deportivo, que es estatal, es gratuita, pero ellos no podían ni siquiera trasladarse. Es decir, que allí mismo el municipio, la población, esa comunidad, ameritaba ese apoyo y ese respaldo económico que es fundamental, sobre todo si el Estado requiere, como lo dice su constitución, en el caso venezolano, de talento deportivo, y esas glorias que hemos logrado, como podemos nombrar a Rubén Limardo, Yulimar Rojas, en fin, que se ha logrado a través de todos estos procesos y de políticas públicas estatales. Sin embargo, aún hay localidades que adolecen de esos procesos en cuanto a atención. Claro, totalmente. Ese es otro punto muy, muy importante, porque hay veces que se tiene obviamente el talento y faltan los recursos, ¿no? A veces muy a pulmón de la familia, después más adelante de sponsor o de alguien que puede darle un espaldarazo, e incluso cuando ya son deportistas de delitos formados, muchas veces el tema de los recursos y del acompañamiento económico es muy complicado. María José, aprovecho para incorporarte con lo que decía Jorge de este trabajo multidisciplinario que se hace muchas veces en la captación y selección de talentos, desde tu papel de kinesiología, de las lesiones, ¿no? De la compañera al deportista en una formación para prevenir también que este talento esté cuidado desde muy chico y sepa cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar en base al deporte que haga, dónde tiene que estar puesto el foco ahí en el cuidado preventivo, ¿no? Exacto, sí, de hecho hay un grupo de kinesiólogos que trabaja de manera constante con los chicos de deportes acá en la universidad, justamente para un acompañamiento, para evitar lesiones en lo posible y una vez, cuando suceden cosas, poder acompañar ese proceso de mejora lo más rápido posible. Yo pido disculpas porque me pude sumar tarde por ahí, no escuché si llegaron a hablar del tema, pero algo que me parece muy valioso también, y esta parece un poquito mi pata pedagógica en todo esto, ¿no? Pero me parece que es algo súper valorable que, con lo que hace yo, quise traerlo a Jorge porque me parece que es buenísimo lo que desde deporte traigan los chicos a jugar a la universidad, porque no solamente se abre esa puerta para formarlos desde la parte deportiva, sino que también queda abierta la puerta universitaria para seguir estudiando después en un futuro, se los acompaña en la secundaria, pero después ya están en la universidad. Entonces, la puerta abierta para seguir formándose desde lo académico es un acompañamiento hermoso que se puede dar a lo largo de sus vidas. Entonces, cuando el deporte se hace dentro de la universidad, es esa dualidad que es tan enriquecedora, por supuesto. Totalmente. Bueno, quédense, porque tenemos mucho más programa por delante. Les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchás, y si no, después vas a nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí pones acceso a la temática, tenés el material audiovisual, podés conocer a nuestros invitados y además acceder a sus materiales. Y como siempre te digo, ver los programas de todo el ciclo, 2022, 2021 y 2020. Porque a nosotros la pandemia nos ha dado, como decimos, esta posibilidad de reinventarnos, de poder tener contacto ahora y de poder pensar a lo que antes hacíamos internamente también hacia la afuera. Y hablando de pandemia y hablando de jóvenes talentos y hablando de muchos deportistas que han sufrido en la pandemia, Jorge Tibisay, ustedes también lo sabrán, el tema de no poder encontrarse en su ámbito natural, querer ir a entrenar, por ahí ir a una pileta, ir a una cancha, ir a tener sus entrenamientos de manera regular, encontrarse con sus pares, entrenarse para competencias. Digo, ¿cómo fue sobrellevar desde este lugar a ustedes de selección y captación de talentos el tema de, obviamente, el aislamiento? Bueno, comienzo yo. Oye, fue para nosotros una situación como para todos sobrevenida, por tanto no estábamos preparados para afrontarla. Sin embargo, en ese proceso tuvimos que reinventarnos cómo hacerlo. Y así, bueno, comentábamos casos como los que le tocaba a uno con los chicos en la escuela que tuviesen que correr atrás de una pelota en la casa porque no podían gozar de eso que es el poder estar con el otro, el fomentar esos valores que el deporte per se fomenta, como el compañerismo, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, en fin. Y además, lo que tú decías, lo que tiene lo presencial, la esencia de que podemos interactuar en lo humano. Bueno, sin embargo, tuvimos que hacernos, como lo decía antes, una reinvención en solicitar videos, grabar videos, los chicos que investiguen toda la parte de su musculatura, toda la parte fenotípica, en fin, hablando a nivel universitario, ya, y videos también con sus ejercicios, en fin, ver la forma cómo podíamos reinventarnos a través del uso de la tecnología que de una forma nos dio una herramienta que también tiene unas ventajas, tiene otras cualidades, para poder suplir de alguna forma eso que no se puede hacer si no es presencial porque el entrenamiento físico es algo, la exigencia del deporte es diario, es diario, es constante, es con compromisos, con responsabilidad. Entonces, ver de qué manera podíamos nosotros reinventarnos para poder, de alguna manera, paliar esa ausencia, ¿no? Claro, totalmente. Jorge. Sí, coincido con la profesora Tati, Tivisai, coincido, ¿no? Tivisai, Tivisai. Tivisai, desde nuestra universidad, nos capacitamos en toda nuestra área, preparación física, la parte de kinesiología, nos explicaron envendajes, ejercicios preventivos, se dio clases a nivel técnico en su casa, se dio preparación física en su casa, como dijo la señora, la palabra reinvento. Entonces, nos reinventamos también, mentó, para no perder tanto el porcentaje y lo lograron los últimos del 2009 todo lo del proceso de entrenamiento haber un corte en el megaciclo de entrenamiento tuvimos que por lo menos mantener un 40, 60, 50% de esa performance deportiva lograda ya de los deportistas en este caso entre comillas los talentos los federados, los que compiten para nuestra institución así que fue muy linda experiencia en el caso mío yo en estos años de pandemia lo que hice es cerrar, finiquitar el documento de cómo seleccionar la mejor jugadora de captación de talento en el gole, por ejemplo ese error de los 8 años la administración lleva 3 décadas en realidad, pero no había una tabla que podía determinar captar talento de los 8 años hasta los 18, y ahí salieron 5 formas de captación de talento que utiliza la universidad así que la pandemia en ese sentido nos ayudó a encontrar todos juntar todas las áreas interdisciplinarias para que programas un documento único de que se pueda ejecutar en nuestra institución y también a nivel de un aporte nacional al país para que surjan muchos deportistas a nivel nacional Claro Imagino que ahí hablábamos un poquito acerca de bueno las ideas que uno tuvo que ir tomando de las tecnologías para por ahí llevar a cabo una clase o poder hacer en este contexto de encierro pero digo hablando de tecnología y hablando de ciencia ¿cuánto ha ayudado en este proceso de captación y selección de talento, Jorge disponer de herramientas que tienen que ver más con la tecnología con cuestiones de análisis de mediciones que se pueden hacer hoy servidos de muchos estudios de laboratorio incluso y demás que antes no se tenían disponible o no se conocían ¿no? Entonces digo ¿en qué manera la ciencia ha ayudado en el proceso de mejorar o no un talento deportivo que ya se trae? Muy buena pregunta la verdad que esa pregunta es muy buena porque tenemos la suerte que en la universidad tenemos tecnología de punta y cuando es captado el talento por ejemplo un talento a los 12 años con una medida de 1,81 y una envergadura de 1,89 más 5 y un calce de 45 tenemos un flor de talento para la selección argentina futura de los 18 años en primer lugar se le somete a un entrenamiento técnico bastante con muchísimo volumen el departamento de quinesiología de la universidad biomecánica le toma las pruebas aparte de la tecnología de punta a todo lo que sea los saltos dimensiones tamaño le toma casi 18 pruebas que documentan el talento que hay que trabajar en el tema del ejercicio preventivo y a dónde mejorar los movimientos y todo lo que sea pruebas en cine antropométrica y antropométrica el departamento de preparación física prepara un programa un programa de preparación física específica para talentos y el programa técnico táctico también se con proyección ya que vamos a ver nosotros porque esta chica cumpliendo 18 años tiene que estar en la selección o está sin una jugadora profesional y eso nos dio bastante resultado en estos 14 años de crecimiento y de salud de nuestra área el deporte y conjuntamente con todo el equipo de la universidad y el apoyo que tenemos que como dijo también la señora la profesora Tibi que el financiamiento bueno tuvimos la suerte de que nos apoyaron nuestro doctorado y bueno hubo una inversión bastante importante y dio resultado y marcó un precedente el rumbo el camino de cómo tenemos que trabajar todas las instituciones para mejorar el nivel olímpico y meter más atletas olímpicos nosotros nosotros metimos una deportista olímpica y una de las mejores deportistas que en el país que está en la selección argentina de vole y salió de ese programa y bueno y de eso salieron jugadoras como habló la profesora Majo que estudian kinesiología y hacen las prácticas las kinesiólogas hacen el ejercicio preventivo para evitar lesiones es un trabajo con un equipo muy lindo muy novedoso y la verdad dio resultado y sigue dando resultado bien vamos a incorporar a nuestra charla de hoy agradecerle mucho a Marco Freddy Jaimes Laguado es de Colombia es doctor en nuevas perspectivas de investigación de la actividad física por la Universidad de Granada especialista en entrenamiento deportivo por la Universidad de Antioquia y licenciado en educación física recreación y deporte por la Universidad de Pamplona es profesor de la Universidad de Pamplona forma parte del grupo de investigación de actividad física y deportes es profesor investigador de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelia en México y es asesor científico de la selección de aguas abiertas de México y director deportivo del equipo de ciclismo femenino es coautor de modelo para la orientación de talentos en fútbol sala femenino un placer Marco recibirte bienvenido bueno primero pedirles disculpas a veces la tecnología nos juega malas pasadas vale y bueno les pido disculpas muchas gracias por la invitación quiero como iniciar diciéndoles que nosotros en la captación de talentos como lo decía el maestro nosotros manejamos algo ya como simplemente la tecnología nosotros ya no nos no nos enfrascamos en los procesos de el ensayo de error no nosotros miramos es más desde la tecnología con lo que es telemetría con lo que es esto WIMU con lo que es análisis cardíaco con lo que son todos los procesos de ciencia que nos permiten realmente analizar cómo va evolucionando a través de las cargas de las intensidades de los volúmenes esos chicos nosotros manejamos muchísimo con las mujeres toda la parte del ciclo hormonal para nosotros el ciclo hormonal en la captación de talentos y en la aplicación de cargas para mejorar el alto rendimiento es primordial como lo decía el maestro nosotros la tecnología en este momento la tenemos de punta nosotros manejamos electrocardiógrafos para mirar cómo se comporta ese chico ese niño ese joven ese adulto en un momento indicado los WIMU los utilizamos en vivo y en directo en las carreras de ciclismo para ver realmente en qué momento esos chicos están cayendo de su curva de rendimiento y de esa manera aplicarles los componentes nutricionales los componentes específicos para que esa curva vuelva a subir la captación de talento es muy compleja porque se debe manejar de acuerdo a la edad y es muy diferente que es lo que los empíricos siempre nos han dañado en los talentos que el empírico fue futbolista o fue ciclista o fue nadador y entonces ellos aplican las mismas cargas que les aplicaron a ellas se las replican a los niños a los jóvenes y resulta que no nosotros como seres humanos fisiológicamente hombre, mujer, niño edad sexo es diferente las cargas que se les deben aplicar nosotros manejamos muchísimo tablas de edad tablas de edad eso para nosotros es fundamental mezclado con la edad mezclado con la nutrición y mezclado con la tecnología para nosotros es vital Marco aprovecho para para detenerme acá en esto tan interesante que estás marcando y que tiene que ver con la edad ¿no? y escuchando imagino que también a cierta edad quizás muy temprano todavía por más que estemos en un proceso de selección de talento y demás o al menos así lo veo yo desde afuera por ahí ustedes me corrigen y ahí está mi mirada equivocada pero digo todavía tiene que ser un juego a esa edad o es un juego para ese chico de 7, 8 años que se está iniciando por ejemplo en una actividad deportiva y puede tener obviamente un talento y alguien puede ver en él un futuro pero digo no será lo mismo ese chico de 8 años que el que ya tiene 16 lo que pasa es que ahí es donde entran las edades cronológicas y las edades fisiológicas tenemos una equivocación en la edad cronológica la edad cronológica tú puedes encontrar un niño de 8 años que es un talento innato ejemplo para ustedes los argentinos Messi edad cronológica un talento innato pero edad fisiológica muy pequeño ¿qué significa? que nosotros siempre tenemos que tener las tablas de edad cronológica y edad fisiológica ahora si miramos cómo son las formaciones de talentos o de captación de talentos en China en Japón en Alemania en Dinamarca pues vamos a ver que ellos desde los 7 años ya tienen ese programa de captación de talentos y siempre los miran desde el punto de vista fisiológico no lo miran ni siquiera de la edad cronológica porque una gimnasta a los 12 años ya es una gimnasta que ya es madura entonces tenemos que tener en cuenta todo eso ahora tenemos que tener en cuenta el tipo de deporte porque si son deportes cíclicos si son deportes acíclicos si son deportes combinados si son deportes de agua podemos encontrar niños de 8 años y niñas de 8 años que miden 1.60 1.40 y ellos ya son talentos que pueden ser buenos nadadores buenos en baloncesto buenos en gimnasia pero las edades cronológicas tienen que ir de la mano de las edades fisiológicas y la tecnología es lo que nos permite realmente mirar esos tándem para poder proyectar esos chicos ¿vale? ahora me van a disculpar la sinceridad pero en nuestro medio latinoamericano hay muchísimo empirismo muchísimo empirismo el empírico daña muchísimo esos talentos muchísimo porque ellos tratan a un niño de 8 años como un niño de 16 años como lo dice maestra Florencia y eso no es así un niño de 8 9 y 10 años es talento pero en juegos puro juego recreativo 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 pero va de la mano de un seguimiento fisiológico y cronológico y más aún un seguimiento psicológico que es lo que dejan atrás cuando tú tratas a un niño en formación como a un niño de 16 a un niño de 8 inmediatamente el niño de 8 a los 11 años ya no quiere saber nada del deporte claro lo agotamos puedo hacer un talento pero a mí no me interesa ya ese deporte porque me tratan mal pero si tú lo tratas con cariño cultivas el talento busca las cargas busca las intensidades busca los procesos busca la psicología correcta ese niño a los 12 años está tan enamorado de ese deporte que a los 16 años ya es un prospecto nacional y de ciclo olímpico claro cuán importante es esto algo charlábamos Tibisay hoy que tiene que ver también con no perder de vista los valores que incluyen detrás de un talento de un futuro representante de un país no todo es lo físico no todo es el seguimiento porque también o mejor dicho compatibilizado junto con todo esto está la parte social la parte psicológica el contenerlo con cuestiones que van acorde a su edad como hablábamos con Jorge recién todo lo que quiere un adolescente lo que quiere un niño chiquito pero también sobre todo los valores ¿no? esto de poder ir transmitiéndole para qué está entrenando o para qué está haciendo lo que hace así es Florencia y Marco quienes me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho esa formación esa detección selección y atención de un talento es una combinación de todos esos elementos es como vuestro programa integrados es decir debe ser algo totalmente integral no se puede dejar de lado como lo dijo Marco lo psicológico todos esos elementos lo físico lo fisiológico lo cronológico pero también lo psicológico y además lo social y a veces dejamos de lado alguno de esto entonces fíjate que esto lo que tiene que ver con lo axiológico el deporte es una acción una actividad que se presta para el desarrollo de los valores y un valor fundamental que se debe formar o que debe asumir una persona que quiera ser deportista y quiera ser del deporte la vida justamente es el valor el valor del compromiso de la constancia de la responsabilidad del amor a lo que hace sin esos aspectos y sin su motivación que además es intrínseca y que luego es como activada por una serie de elementos que son extrínsecos forma justamente esos valores el compañerismo la deportividad porque no siempre son victorias a veces tenemos fracasos y no porque el que pierda debemos burlarlos de él o debemos hacer mella o que se yo porque perdió el fracaso nos enseña y existe algo que es la deportividad el compañerismo el digamos el espaldarazo porque sabemos y valoramos en el otro el esfuerzo porque nosotros también lo hemos vivido como deportistas que en algún momento hayamos podido ser entonces los valores lo axiológico es un aspecto fundamental que se debe abordar en lo psicológico en lo psicosocial en un talento que se quiera formar como tal para dar respuestas y resultados al país en sus elecciones bien estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad quédense ahí porque nos queda un ratito más de programa por delante estamos como siempre en www.fm89.1.com.puntuar fm891.com.puntuar ahí te lo dije bien y si no después vas a nuestro canal de youtube y nos buscas como conversaciones integradas umlan y allí tenés para ver todo el programa de hoy y los de los ciclos anteriores y todos los del ciclo 2022 estamos hoy hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en educación física de nuestra universidad y con invitados internacionales sobre la selección y captación de talentos deportivos y hay una pregunta que a mí me gustaría hacerles y ahí comience quien quiera y que tiene que ver con si el talento hablamos de esto que uno trae consigo que muchas veces ayuda a la genética que ayuda a la idiosincrasia que ayuda al lugar que ayuda a las cuestiones fisiológicas que uno trae consigo pero digo ¿el talento se puede entrenar? ¿hay alguien que no sepa que puede ser bueno para tal cosa y ahí está entonces la mirada del seleccionador de aquel que te diga pero cuidado a ver vos podrías ser buena para tal cosa ¿existe entrenar un talento desde cero sin que esa persona tenga ni siquiera idea a ver si entienden a lo que voy de que podría haber sido nadador por ejemplo ¿está esa posibilidad? Florencia te voy a interrumpir de entrada perdón profe te voy a interrumpir de entrada yo acabo de llegar de la vuelta a Colombia femenina acabo de llegar ahorita el domingo tuvimos seis etapas terribles mujeres que sufrieron para mí la mujer es la capacidad más grande que tienen para el dolor son ustedes son unos monstruos para el dolor tener una etapa de cuatro horas con una lluvia increíble caídas se desmayan bueno cualquier cantidad de cosas mira en el ciclismo naces sin talento pero tú puedes crear al deportista pero ¿cómo creas al deportista? lo acabo de decir la maestra Tibisay hombre si tú eres éticamente organizado si entrenas a tiempo si haces las cosas correctas si socialmente te comportas bien si cumples las normas si te alimentas bien si haces las cosas correctas como deportista hombre puede que no tengas el talento pero el entrenamiento constante el sacrificar tu vida social el sacrificar tu vida personal pues yo yo te puedo asegurar que se logra en el ciclismo es lo que más se ve mucha gente sin talento pero que se mete en el cuento pueden llegar a ser buenos ciclistas de alto rendimiento en Colombia tenemos algo muy bueno que es la genética nosotros vivimos en la altura más de 2500 metros sobre el nivel del mar y realmente tenemos una oxigenación un hematocrito súper bueno pero que si se combina con buenos entrenamientos hombre podemos exactamente hacer un deportista a diferencia de cuando tú no eres organizado si eres un deportista mira te pongo el ejemplo claro de un deportista Ronaldinho Gaucho un deportista con un talento innato puro de nacimiento pero mentalmente desordenado que es ahora un joven que no tiene ya su millonada toda esa millonada que tenía gamín como le decimos nosotros aquí en nuestra tierra que no respeta a nadie que no cumple las normas ahí está el vivo ejemplo de un talento malo ahora ustedes en Argentina conocieron un señor que se llama Falcao un muchacho que no tenía talento que es organizado es pulcro es noble respetuoso y mira lo que es entonces tú puedes crear un buen deportista sin talento bien bien clarísimo Jorge sí coincido totalmente con el profesor está comprobado científicamente que entrenando que se llega a ser un buen deportista nosotros lo llamamos deportista a veces de sostén porque lo que no son talentosos para un deporte específico y entrena como dijo el profesor Marcos tiene techo y el talento nato no tiene techo ahí está la diferencia entonces es más resultadista en nuestro caso buscamos deportistas que tengan las dos cosas porque no a nosotros en el equipo no nos sirve que el equipo esté formado por deportistas que entrenen que sean disciplinados que vengan porque yo siempre hay una profesora que decía que el deporte no es para ser deportista no es para cualquiera porque se somete a un entrenamiento deja a sus amigos deja ahí un cumpleaños se sacrifica mucho y luego está el talento el talento el que nació para el deporte específico pero también son pocos el porcentaje es muy poco entonces está sostenido por los talentos medios que se llaman deportistas de sostén que te llevan a ganar competencia como dijo el profesor que te llevan a correr suben su VO2 como dijo porque él habla mucho de indicadores de la ciencia que es muy correcto y ahí está la diferencia que eso es y la captación pero generalmente en mi caso se forma de cero un deportista que comienza de cero esa es captada porque hay una confusión con eso cuando ya vienen formadas esas son pruebas de jugadoras o selecciones de jugadoras el talento es cuando comienza de cero se lo forma de cero sale de la escuela a la preprimaria tiene 7 años o una chica una nenita de 7 años que te salta un metro 20 esa es un gimnasta ya esta chica va a saltar ya tiene un tiene un indicador fisiológico un indicador que esta chica va a ser gimnasta a los 14 ya se doble mortal carpado o sea ya se proyecta directamente el captador ve todo eso y eso es lo que se busca en el sentido de formar equipos que ganen porque yo digo a veces no sé si digo mal la palabra que somos muy resultadistas en ese sentido buscamos que lleguen porque después llegan a competir afuera y ahí se viene el tema que nos pasa a todos los países sudamericanos y latinoamericanos vamos panamericanos vamos sudamericanos porque cuando jugamos a un juego olímpico ahí no entramos en otra realidad y el talento el talento el talento que formó de cero que lo formaste eso es lo más más grandioso porque no sabía nada y de repente eso es lo que hace el captador el cazador ustedes me corrigen ustedes me corrigen si no es así pero talentos hay pocos que hayan nacido talentosos lo que podemos formar son muy buenos deportistas entrenados en un deporte específico pero talento no es lo que abunda digamos no es la norma el talento pero se puede desde cero ser un muy buen deportista en una disciplina si así es bien o sea que el entrenamiento y esta perseverancia y esto que hablaban de la constancia cuando a alguien le gusta es lo que va a ser digamos como la media o lo más normal ¿no? María José te veo porque cuán importante es para los futuros egresados en educación física que van a estar en contacto con muchos niños y niñas en las escuelas ¿no? también ver estas ya tener este ojo y también este discurso ¿no? de muchos que quieren decir yo voy a ser tal o padres familias me voy a salvar con mi hijo que va a ser tal ¿no? y hay veces que hay que dejarlo ser ¿no? está jugando es un chico creo que lo decían hace un ratito es tan importante que cuando porque justamente los talentos son pocos y si uno mata un talento por sobre exigir por no saber llevar los tiempos correctamente y el que es un talento termina odiando el deporte para el cual está destinado prácticamente es una gran pérdida justamente por lo pocos que son y lo difícil es encontrar a alguien que realmente tenga ese don después obviamente como decía Marco y como decía también Jorge uno lo entrena y va a darle todo para que siga creciendo a alguien tenga talento o no tenga talento ¿se puede hacer un buen deportista? sí ahora ya hay un techo que no tiene el que es un talento si se le respetan los tiempos si se sabe llevar sobre todo el primer paso de la infancia a la adolescencia que es el paso más difícil poder atravesar esa etapa sin perder ese talento sin que ese talento pierda el interés por el deporte es fundamental claro totalmente en estos últimos minutos porque bueno vieron uno va charlando y el tiempo va pasando pero en estos últimos minutos me gustaría darles la palabra a cada uno para que pueda hacer una reflexión final sobre el tema de hoy ¿no? una reflexión obviamente que puede dejar alguna también algún camino de acción o algo para dejarnos pensando también en este tema que hablamos hoy de selección y captación de talentos Tibisay empiezo contigo si te parece sí muchísimas gracias bueno que esa responsabilidad del captador es una responsabilidad muy grande lo acaba de decir la profesora podemos hasta frustrar a una persona en su selección de lo que va a ser su vida y eso para una persona que se dedica a esta profesión tan hermosa es algo muy comprometido muy delicado entonces es tener ese ojo visor es saber cómo el deporte ofrece tanto beneficio el ser de manera integral además porque le asegura salud física psicológica social porque oye si tú eres un deportista que estás dedicado a eso tú no tienes tiempo para delinquir tú no tienes tiempo para perder tu tiempo se aboca al entrenamiento a la entrega al compromiso a la deportividad a investigar incluso a formarte y a dar resultados porque el deportista de ese que nosotros queremos formar en talentos aunque sean pocos queremos obtener resultados entonces nuestra responsabilidad es muy fuerte el proceso de detección captación selección y atención al talento es un proceso largo que implica un acompañamiento que involucra además un proceso interdisciplinario si lo queremos ver así porque hace falta psicólogos para la atención hace falta sociólogos porque el deportista también tiene que estar atendido en sus requerimientos sociales no podemos dejar el deportista nos representa a nivel nacional a nivel internacional y es allí donde el maestro Jorge nos decía a veces ese embudo se nos va colocando chiquitillo cuando vamos a los latinoamericanos o los panamericanos cuando vamos que pasa con nuestros países latinoamericanos ahí se nos pone el corazón un poco asustadito cuando vamos a las olimpíadas porque sabemos que allí lo tenemos bien difícil y sin embargo hemos logrado gloria quiere decirte podemos pero el reto es poder más poder el compromiso es la formación y entonces estos chicos que se están formando como profesores de deporte como entrenadores en fin que tengamos presente nuestro el compromiso que tengamos vocación que tengamos también capacidades de ser integrales y ofrecer todo esto a los chicos que pretenden que tienen aspiraciones a la sociedad para lograr de estas personas seres seres de verdad útiles a sí mismos a la sociedad y bueno a la humanidad toda gracias gracias Tibisay Jorge voy contigo coincido con él coincido con la profesora totalmente así que no voy a repetir pero coincido totalmente y quizás mi conclusión sea que los talentos son pocos son pocos lo que se hace en deportistas olímpicos que es el sueño de todo captador luego también la captación de talento se ha especificado involucra un equipo interdisciplinario bastante complejo del mundo del saber como dijo la profesora no está solo el talento hay una inversión bastante importante también en tiempo en saber y bueno y encaminarlo con todo el proceso que dijo la doctora la profesora Tati y bueno el talento es también nuestro estandarte cuando triunfa y sentimos felicidad que nos representa nuestra institución y a a la Argentina o a nuestro país y eso también nos satisface son pocos hay poco pelea hay poco Messi hay poco Melissa Vargas el nombre que te doy latinoamericano que llegaron a a los Juegos Olímpicos hablando de Cuba una jugadora de 15 años 1.95 de Cuba cuando en Italia uno de los talentos mejores del mundo casi pero uno entonces a veces eso es lo que buscamos los talentos y yo creo que la conclusión final también es como dijo voy a cerrar con esto con la formación integral del atleta el talento y el educando y eso es una función también como profesor de educación física y creo que eso es más gracias Jorge no por favor gracias Marco bueno yo coincido igual que con la maestra Tibisay con el maestro Jorge pero yo les apuntaría algo también yo creo que nosotros los formadores de nuevos licenciados nuevos profesionales en deporte debemos concientizarlos a ellos que no solo la parte psicológica no solo la parte fisiológica no solo la parte educativa es fundamental también es fundamental que ellos enseñen a estos licenciados a conocer la sociedad de donde vienen esos talentos de donde vienen esos chicos porque hay chicos que pueden tener dinero otros medio dinero y otros no pueden tener dinero es diferente cuando llegas llega un chico con una cicla de carbono de 25 mil dólares a un chico que llega con una cicla de hierro de 20 dólares claro el choque cultural el choque de estratos sociales es muy grande entonces debemos concientizar a los chicos concientizar a los licenciados de que debemos en el deporte tener un rasero un umbral que todos son iguales que tengan o no tengan todos deben ser iguales tratados iguales y llevados en un ambiente igual porque si dañamos ese ciclo del talento y de la formación pues va a llegar a un punto en el que el que tiene talento y es pobre no va a seguir porque dice es que no tengo el dinero entonces ese es mi aporte en cuanto a lo que dice la maestra tivisa y el maestro estoy completamente de acuerdo pero un punto clave es hacer que nuestros futuros licenciados y profesionales en deporte creen ese umbral de que todos son iguales y les agradezco que me hayan escuchado les pido disculpas la tardanza pero a veces la tecnología nos va a dar hoy nos jugó una mala pasada varios así que tranquilo María José cierro con vos bueno la verdad que el programa de hoy me pareció realmente una temática muy 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 interesante a mi siempre me hace tiempo que vengo siguiendo el trabajo que hacen en la universidad con la captación de talentos además lo lindo es que uno los va viendo crecer porque uno ve a las chicas cuando están jugando al volei y hoy ya muchas las veo como decía José hace un rato estudiando carreras en la universidad y siguen con su deporte entonces la verdad que yo lo veo acá de vivo de vivo ejemplo entonces para mí es un tema que puntualmente me da mucho mucha felicidad ver cómo crecen profesionalmente en su deporte y a su vez se siguen formando y siguen educándose así que la verdad que que se abran espacios donde se pueda generar este tipo de trabajos la verdad que es excelente y que la gente cada vez se forme más y que la gente cada vez esté más embebida en todo lo necesario para que estos niños que serán futuros profesionales del deporte estén lo más acompañados posibles en su crecimiento así que la verdad que un tema fantástico el de hoy gracias María José muchas gracias Marco Freddy Jaime Islaguado desde Colombia muchas gracias Tibisay Lamus de Rodríguez en Ecuador muchas gracias Jorge Ferreira desde aquí a Argentina y nuestro representante de la UNLAM muchas gracias María José Abriata como siempre les digo gracias a ustedes que están del otro lado nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo bien temprano de 9 a 10 de la mañana por el aire de la radio de la universidad gracias a todo el departamento humanidades y ciencias sociales y a la secretaría de medios que hace posible que integrados esté con vos ya hace 11 años Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire Luciano Galperín en las redes sociales Angélica Álvarez Dayana García y Mariela de la Hoz en la producción mi nombre Florencia Romano nos reencontramos el próximo domingo bien tempranito con un nuevo integrados y conversaciones integrados chau buena vida para todos llévame a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin con un nuevo